Traductor basado en inteligencia artificial. La plataforma, OV Translate, usa inteligencia artificial para traducir más de 2.000 lenguas africanas y romper barreras comunicativas. Esta plataforma es capaz de traducir más de 2.000 lenguas africanas en base a sus algoritmos de inteligencia artificial. Tiene detrás una enorme base de datos, con más de 9.000 millones de elementos depurados por su software y emplea redes neuronales para seguir aprendiendo. La inteligencia artificial es una parte esencial de OV Translate. Pero también hay una parte de conocimiento humano en la plataforma. Esta cuenta con un sistema que permite a las personas con conocimientos de las lenguas que se traducen aportar su granito de arena. Pueden completar tareas para enriquecer la base de datos y ganar así una recompensa económica a cambio. No solo permitirá a la gente comunicarse mejor. También será una herramienta para hacer más accesible la tecnología a aquellos que hablan una lengua minoritaria. La plataforma podría romper las barreras comunicativas que normalmente existen en África. Tanto en entornos rurales como urbanos, la cantidad de lenguas que se hablan en ocasiones impiden el acercamiento y los negocios. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!